Un tren Avant que mejore la conexión ferroviaria entre Palencia y Madrid, eso es lo que ha pedido el alcalde de Palencia aprovechando su estancia en Fitur. Alfonso Polanco ve necesario aumentar las frecuencias o el número de trenes para que cada vez sea más fácil viajar a la capital de España y para potenciar la llegada de turistas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es 24 de enero, hoy el alcalde ha anunciado que se van a mejorar el contrato para la gestión de las escuelas infantiles. Quieren mejorar la atención y la calidad del servicio de las dos escuelas que dependen del ayuntamiento, la Crescant y la Casilda Ordóñez. Además, este año contarán con una nueva línea de financiación procedente de la Junta. A la capital llegarán más de 70.000 euros. Miriam Andrés ha hablado para Castilla y León Televisión de su campaña de cara a las municipales. Quiere implicar a todos los colectivos y a los palentinos en la elaboración de su programa. También ha adelantado la candidata socialista a la alcaldía, que trabaja para crear un equipo fuerte de cara a gobernar en la ciudad. La asociación Valencia Defiende la Música se presentará al público mañana viernes. Será en el teatro principal donde harán lo que mejor saben. Ofrecerán un concierto protagonizado por seis grupos palentinos. Nacen con el objetivo de ser referentes la cultura de la ciudad, así como reivindicar lugares de ensayo y de actuación. Ayer comentábamos que a la directiva del Club Deportivo Valencia no le iba a sentar nada bien la resolución del Tribunal del Deporte. Pues así es. Ha venido a decir en su fallo que el reingreso del club por parte de la territorial es el adecuado y se declara incompetente de las peticiones que solicita el Club Deportivo Valencia. Que ayer, por segunda vez, no se presentó a jugar su partido, en este caso ante la entrada de baños. Mañana, mañana mismo, se reúne consigo mismo el juez único del comité de competición y excluirá al Deportivo Valencia de la competición. Comenzamos y lo hacemos por la actualidad municipal de la ciudad. El Ayuntamiento de Valencia trabaja en un nuevo pliego para la gestión de las dos escuelas infantiles que dependen del gobierno municipal. La idea es subir la cuantía que le dan a la empresa encargada para que mejore la calidad de la atención. Una calidad que no ponen en duda. Además, este año cuentan con una nueva vía de ingresos por parte de la Junta. Esta es la escuela municipal Cresanz, una de las dos que gestiona el Ayuntamiento. Lo hace a través de una empresa y, aunque aseguran que la calidad del servicio es óptima, quieren seguir mejorando. Lo harán a través de un nuevo pliego. Hemos detectado que en los pliegos lo que estábamos pagando por la atención de cada niño, que era en torno a 251 euros, era una cuantía que ni a la empresa la satisfacía, ni a nosotros podíamos llegar a los estándares de calidad. Y este año tenemos un compromiso de sacar un nuevo pliego que aumente, incremente ese precio, pues en torno a 300 euros o 300 y algo. Las escuelas municipales de los ayuntamientos, yo creo que con la gestión privada, hacen que todo sea aquí, que todos los proveedores sean de aquí. Yo soy de Valencia, con lo cual lucho por mi ciudad. Además, estas escuelas municipales cuentan con una nueva vía de financiación en este 2019. A través del convenio entre la Consejería de Familia y la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Junta aporta dinero a estos centros. Nueve guarderías municipales se beneficiasen de una ayuda. En el caso de las dos que gestiona el Ayuntamiento de la Capital, 72.000 euros. Por cierto, que desde el Ayuntamiento de la Capital anuncian que las ayudas a la natalidad estarán vigentes también durante este 2019. A preguntas de los periodistas, el alcalde ha vuelto a hablar de la prórroga de los presupuestos. Asegura que desde el PP siempre van a estar abiertos a recibir el apoyo de la oposición para sacar adelante un nuevo documento presupuestario. De hecho, Alfonso Polanco anuncia que va a informar puntualmente de las inversiones y oportunidades que pierde la ciudad a lo largo de este año por no tener unos presupuestos nuevos. Si en cualquier momento cualquier grupo político está dispuesto a hablar y a trabajar, nosotros no vamos a desechar la posibilidad porque solo sería llevarlo a un pleno y aprobarlo. Es decir, no nos resignamos. Y lo segundo es que nosotros vamos a seguir trabajando con un presupuesto prorrogado, pero estoy convencido y os daremos información y datos durante todo este tiempo de lo que supone para la ciudad de Palencia trabajar con unos presupuestos prorrogados y no con un presupuesto expansivo, con un presupuesto para conseguir muchos más objetivos y un presupuesto para seguir avanzando. Miriam Andrés no recorrerá las casas de la capital de cara a su campaña electoral como hizo en los comicios anteriores, pero plantea otra manera novedosa de recoger la opinión y el sentir de los vecinos de Palencia. La socialista será presentada el viernes de manera oficial como candidata al ayuntamiento por el Partido Socialista. Mi objetivo es que el Partido Socialista en las próximas elecciones del 26 de mayo obtenga una mayoría, si no absoluta, lo suficientemente holgada para poder llevar a cabo unas propuestas programáticas que están muy estudiadas, que de todas maneras tenemos que recibir muchas aportaciones, gente, hombres y mujeres implicados y con verdadera vocación de servicio público, porque si algo hemos visto en estos últimos tiempos es que al déficit de oferta de empleo público donde los servicios municipales están muy mermados de falta de personal, existen concejales que no tiran lo suficiente, que no lideran proyectos, que no lideran horas de trabajo y eso ha sido un gran arrastre de muchas políticas y de la percepción que tienen los propios ciudadanos del funcionamiento del Ayuntamiento de Palencia. Aquellas políticas en las que coincidamos porque benefician a la mayor parte de los ciudadanos palentinos serán las que tengan el apoyo del Grupo Socialista, desde luego. Las últimas nevadas en el norte de la provincia y las precipitaciones en forma de lluvia supondrán unas buenas reservas para los cinco embalses de la provincia de Palencia. Actualmente están al 54% de su capacidad por encima de la media de los últimos 10 años y muy por encima del pasado 2018 por estas mismas fechas, ya que se encontraban a poco más del 30%. Los cinco pantanos de la provincia de Palencia registran buenos datos de agua embalsada. A día de hoy acumulan 264,6 hectómetros cúbicos, lo que supone el 54,3% del agua total que pueden almacenar, siete puntos por encima de la media de los últimos 10 años. En el sistema del Pisuerga, el embalse más grande de la provincia, el de Aguilar de Campó, es el que más cantidad de agua registra. Se encuentra al 55,5% de su capacidad, con un total de 137 hectómetros cúbicos, muy por encima del pasado año por estas mismas fechas, cuando estaba al 21%. El pantano de Requejada se encuentra al 25,69% del total de su capacidad, nueve puntos por encima del pasado año. En cuanto al de Cervera, es el único del sistema del Pisuerga, que está por debajo del pasado año. Se encuentra al 29%. En cuanto a los pantanos del sistema del Carrión, su estado es favorable. El de Compuerto se encuentra al 67,15% y el de Campo Redondo también ha aumentado su capacidad, situándose actualmente al 62,8%, ambos muy por encima del pasado año. Por estas fechas estaban a poco más del 30% de su capacidad total. UPA Palencia se ha reunido con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero para reclamar la creación de las balsas de regulación de la cueza. El responsable de la organización agraria, Raúl Azpeleta, lo cree conveniente para desarrollar la modernización de los regadíos de Saldaña y el Bajo Carrión. UPA ha explicado a los responsables del organismo de la cuenca que esta nueva regulación permitiría paliar el déficit de agua e incluso evitar las inundaciones que sufren los cultivos. El alcalde de Palencia ha aprovechado su estancia en Fitur para pedir al Ministerio de Fomento un tren avant que mejore la conexión ferroviaria entre la capital palentina y Madrid, bien a través de más servicios o una mayor frecuencia. Lo ha hecho durante la renovación anual del convenio con Renfe para mejorar la promoción turística de la ciudad. Que viajar a Madrid sea cada vez más fácil. Ese es el objetivo del Ayuntamiento que ha pedido al Ministerio de Fomento un servicio avant que una a Palencia con la capital de España y aumentar así las frecuencias. Uno de los anhelos que tiene nuestra ciudad es también participar dentro de las ciudades que se benefician del modo avant para poder viajar. Un modelo que acerca a las ciudades intermedias y que además es mucho más cómodo y mucho más barato. Y yo creo que esa es una de las demandas que hemos reflejado y le hemos planteado. Que los palentinos puedan vivir aquí, en su ciudad, e ir a Madrid a trabajar o aumentar el número de turistas que visitan Valencia son algunos de los objetivos que se esconden tras esta petición. El ministro ha sido muy receptivo, nos ha escuchado muy atentamente y bueno pues veremos en los próximos meses un poco el desarrollo de todas estas cuestiones. Una reclamación del alcalde de la ciudad en Fitur donde ha aprovechado la firma de la renovación del convenio con Renfe para la promoción turística de la ciudad para insistir también en la necesidad de impulsar el corredor de cercanías Valencia-Valladolid-Medina del Campo. Hemos podido plantear al propio ministro un estudio que se realizó del corredor ferroviario entre Valencia-Valladolid y Medina del Campo para mejorar también las cercanías en toda esa zona. Y es que una ciudad bien conectada es una ciudad que ofrece muchas más oportunidades. Nace la Asociación Valencia Defiende la Música. Se trata de un colectivo integrado por formaciones musicales palentinas que quieren tener mayor presencia en la vida cultural de la capital. Su puesta de largo va a ser mañana viernes 25 de enero en el Teatro Principal. Lo harán como mejor saben, tocando. Quieren ser parte de la cultura palentina aportando su música. Por eso varios grupos de Valencia se han juntado para crear la Asociación Palentina Defiende la Música. En principio son formaciones de estilo hard rock y metal, pero están abiertos a todos. No queremos cerrar la Asociación al hard rock solo, al metal extremo y demás. Ahora mismo somos la música que quizás menos cancha se le da en este país. Queríamos abrirlo a todos los estilos que hay porque, insisto, la cantera que hay en esta ciudad es alucinante. Echan en falta el apoyo de las administraciones y reivindican espacios donde actuar y poder ensayar. Proponen acondicionar la sala donde se ubicaba el Museo de la Policía en el ECRAC. Nosotros damos una idea. Habilítenlo para lo que siempre se podía haber hecho, que es un espacio público para poder albergar actuaciones en directo y, además, locales de ensayo, por ejemplo. O sea, nosotros damos ideas que se pueden llevar a cabo. La Asociación apoya que las administraciones organicen eventos musicales con artistas nacionales e internacionales, pero esperan que se cuente con la cantera de músicos palentinos, por ejemplo, para actuar de teloneros de los macroconciertos. No tenemos ninguna pega, pero ese es el punto. O sea, ¿por qué no se aprovecha y se pone un telonero de calidad que les hay en la ciudad? Se darán a conocer a la ciudad el próximo viernes, día 25, será en un concierto en el que actuarán seis formaciones palentinas en el teatro principal a las 8 de la tarde. La entrada será gratuita. Y antes de dar paso a la actualidad deportiva, les contamos que será una palentina la encargada de retratar la parte más glamurosa de los próximos premios Goya. La fotógrafa Mirta Rojo ha recibido este año el encargo de la Academia de Cine de firmar las imágenes exclusivas del Instagram oficial. Esta joven se convierte así en la primera mujer en realizar este trabajo. Mirta Rojo ha firmado reportajes y portadas en revistas de prestigio como Vogue, Glamour, Icon o el suplemento de moda del país. La ceremonia se va a celebrar el 2 de febrero en Sevilla. Alberto Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vaya lío, ¿no?, con el Deportivo Palencia. Y lo que te rondaré, Morena. Bueno, y más después de la noticia que les vamos a comentar. Ayer dábamos un apunte. El Tribunal Administrativo del Deporte de Castilla y León ha dado la razón a la territorial. Así, como un titular. Para no entrar en el fondo, porque la sentencia del fallo es muy largo, viene a decir que la territorial ha cumplido con la orden de reintegrar al Club Deportivo Palencia y sobre las peticiones del Club Deportivo Palencia de empezar la competición de que no juegue el Palencia 29 y todas estas historias, se ha declarado incompetente. Así que mañana el juez único se va a reunir consigo mismo, porque eso la lloro, y va a decidir la exclusión del Deportivo después de la segunda incomparecencia de ayer. Se cumplió el trámite, la misma situación vivida el pasado domingo con el Bosco Arevalo, pero en esta ocasión sin un largo desplazamiento del equipo visitante y con las puertas del Otero abiertas. El Club de Fútbol Venta de Baños cumplió con lo mandado. Se personó en la capital para jugar el partido ante el Club Deportivo Palencia, pese a saber que el equipo morado no iba a comparecer. En el campo estaban entrenando a media cancha los equipos del San Antonio y Palencia Fútbol Femenino, pero solicitaron al patronato el alquiler de media cancha de 8 y media a 10 de la noche. Como aperitivo, su entrenador Litos les mandó subir al Cerro del Otero, haciendo tiempo hasta que se hiciese oficial la incomparecencia del equipo local. El colegiado palentino Alejandro Martínez rellenó el acta señalando los hechos y la firmaron entrenador, capitán y delegado del Venta de Baños. El Club Deportivo Palencia, que fue sancionado ayer por su primera incomparecencia, será retirado por la segunda de la competición. Al final esto es una guerra a día de hoy, entre un equipo y la federación, nosotros no tenemos nada que ver en ello, estamos en el medio y nosotros de momento lo único que podemos hacer es hacer caso a la federación que es donde estamos en la liga. De esta situación el Venta de Baños, cuando menos, saca algo positivo. Jairo, un jugador importante en el equipo, cumplió el partido de sanción en este no encuentro ante el Club Deportivo Palencia y podrá jugar el sábado ante la Arandina B en el Amador Alonso en un choque trascendental para la Antidad Rojilla al tratarse de un rival directo por la permanencia. Se ha acabado el cuento, me da mi quiero, me da que el siguiente paso, tiempo a tiempo, los tribunales. Vamos mientras tanto con baloncesto, con Alejandro Martínez que se siente con fuerzas y ganas para revertir la situación. Recuerden, cinco derrotas consecutivas de Chocolate Estrapa. Nico Svetinovic ha hablado y lo ha hecho de forma contundente. Ya lo sé que puede ser que la gente está diciendo entrenador esto o esto, pero al final mira, eso es lo mismo entrenador que viene aquí año pasado y cambia las cosas, entramos en playoff, está el mismo entrenador y los mismos jugadores aquí, todos mis compañeros de equipo, que estamos 11-3. No olvidamos año pasado que estamos 9-13, antes de últimos 12 partidos, 9-13 y al final estamos en semifinales de playoff. Si estás en marzo o en abril ahí para ganar playoff, ¿alguien va a preguntar por este mal agacho ahora? Confianza en equipo, como nosotros confiamos en nuestra afición, en entrenador, nuestra gente en oficina, de todo, de presidente, vicepresidente, generente, todos, unidos y a trabajar. Por su parte, Alejandro Martínez se muestra, con ganas y con fuerza para revertir la situación. Me siento mal porque no estoy consiguiendo que mis jugadores jueguen bien a baloncesto y bueno, analizando qué ha pasado de cuando ganábamos ahora y la verdad que bueno, creo que ahora mismo tenemos una falta de confianza importante, pero también sé que eso con dos victorias se acaba, pero hay que conseguir esas victorias. Estoy seguro que ellos están igual de preocupados, igual de enfadados que yo y bueno, vamos y tenemos que tratar entre todos de revertir la situación, ir jugada a jugada, minuto a minuto, cuarto a cuarto, no plantearnos un partido de 40 minutos, sino 40 partidos de un minuto y minuto a minuto, tratando de sumar, de ir siempre por delante del marcador y de estar con buenas sensaciones, olvidarnos de lo que ha pasado y de las derrotas que hayamos hasta ahora, los partidos que hemos perdido ya no los podemos ganar, solo podemos ganar los que quedan aquí a final de competición y bueno, este es un partido importante y hay que tratarlo como si fuera una final. El domingo a las doce y media se disputa esta final ante el Liberbanco Viedo. Todo eso y no pensar en pajaritos preñados. Vamos con atletismo, con Óscar Usillos y su programa en su vuelta a la competición. Salamanca, concretamente su pista, Gil Pérez, es su talismán. Allí, Óscar Usillos logró el pasado año el récord nacional de 300 metros y allí, un año antes, el de 400 metros en pista cubierta. Por ello, ha elegido la localidad Charra para su regreso a la competición para esta temporada 2019, con la vista puesta en el Nacional de Antequera el 16 y el 17 de febrero y el europeo de Glasgow, ya en el mes de marzo donde va a competir en los 400 metros y en el relevo 4x400. Entre medias le esperan mitins internacionales de mucho nivel, como el de Alemania y Madrid. Y es que, aunque perdiese el título mundial de pista cubierta por esa mala pisada a la línea de calles, aquella actuación le ha llevado a ser una estrella internacional en esta distancia. Lo de pajaritos preñados es frase de Alejandro Martínez. Yo hubiese puesto otra que a estas horas no se puede decir. Vamos con el capítulo polideportivo. Pese a tratar de tú a tú en muchos momentos del partido al líder, el lince de Laguna, Palencia, fútbol femenino, que ahí ha derrotado por 3-0 en tierras pucelanas ante el líder de la competición. Este domingo a las 12 reciben al colista. Sergio Fernández, que esta temporada milita en las filas del Diputación de León Benvibre, afina su puesta a punto para la temporada en Ruta Junior. En la primera prueba de la Copa de España de pista logró dos medallas en Mallorca, las de plata en prueba de velocidad y la de bronce en la de Keirin. Segundo partido del trofeo Plaspisa-Diputación en la noche de hoy. Encuentro correspondiente a la fase previa de la categoría Arambol, la de segundo año que protagonizarán Padre Claret B y San Juanillo B. Partido que, para seguir con la tónica general, fue de máxima igualdad. Y nada más, hasta mañana con más deporte. Hasta mañana, Alberto. Pues bien, de cara a mañana viernes, seguimos con tiempo agradable. Temperaturas suaves y cielos soleados, lo vemos con detalle. Terminamos la semana en Valencia con temperaturas similares a las que hemos tenido en las últimas horas. Van a estar suaves, marcadas por un ligero ascenso, sobre todo de las máximas. En la montaña palentina los terómetros llegarán a alcanzar los 9-10 grados. Además, será una jornada marcada sobre todo por los cielos despejados. Atención especial, eso sí, a los bancos de niebla matinales también tendremos alguna helada, sobre todo por la noche, pero los terómetros van a ir subiendo, como decimos, hasta los 1-12 grados también en la zona de la Vega. Tendremos cielos parcialmente cubiertos y en ningún caso, en toda esta zona de la provincia, tendremos temperaturas bajo cero. El sol va a ser también el protagonista en toda la zona sur de la provincia de Palencia mañana viernes. Alcantaremos máximas de 12 grados en localidades como Villarramiel, Paredes de Nava o Grijota. Tendremos cielos completamente despejados, a excepción de algún banco de niebla puntual a primera hora de la mañana. Una imagen que se repite también en los entornos de Palencia capital. Cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que van a oscilar entre los 2 y los 12 grados también en el Cerrato. Cielos soleados con alguna nube también en Palencia capital. Temperaturas suaves, no tendremos heladas los terómetros, van a oscilar entre el grado positivo y los 12 de máxima. El tiempo empeora de cara al fin de semana, bajan las temperaturas y vuelven las precipitaciones. La Diputación pone en marcha una línea de ayudas para mantener y reforzar el tejido industrial de la provincia. Más de un millón de euros a disposición de los empresarios palentinos para que impulsen proyectos y generen puestos de trabajo. Los interesados tienen hasta el 31 de enero para solicitarlas. El 2019 puede ser la oportunidad perfecta para visitar el Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero. Un viaje en el tiempo, la mejor manera de trasladarnos al medievo y recrear batallas e historias palacigas. La fortaleza está a escasos kilómetros de la capital palentina. Es una de las mayores joyas de la provincia. Está considerada como uno de los 12 grandes descubrimientos de la arqueología, equiparándole incluso a la tumba de Tutankamón. Cualquier momento, también en invierno, es perfecto para visitar la Villa Romana de la Almeda y descubrir cómo era el día a día en el Bajo Imperio. Así nos vamos. A las 9 volvemos con más noticias con Lola Rebolleda. Gracias por estar ahí y buenas tardes.